Hermano Hermano Del alma Voy a contarte Esto que me pasa No es nada envidiable La traigo en mi mente Y no puedo sacarla La quiero y la adoro Con todita Mi alma Pasan las horas Los días Las noches Y yo aquí Sufriendo por ella Ella se ha metido Muy dentro De mi alma Dame un consejo Dame un consejo Mi hermano Que ya no aguanto Lo que a mi me pasa La quiero y la adoro La quiero y la adoro Ella se ha quedado Ella se ha quedado En mi pecho herido En lo mas profundo Que hay aquí Conmigo Y esto es para ti Chiquitita Que no se te olvide Esta es La distancia de tierra caliente La vida Es muy bonita Y yo así Quiero vivirla Quiero vivirla Pero que sea junto a ella Y tenerla Y tenerla bien cerquitas Y decirle Que la quiero Que la amo Sin mentiras Sin mentiras La quiero y la adoro Ella es para mi Y más grande Tesoro No puedo No puedo Olvidarla Ella se ha quedado En mi pecho herido En lo mas profundo Que hay aquí Conmigo Mis net IS Chau K Ni 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 Ni